Hola, soy Florencia de Saracho, a todos mis amigos que conocen Juconi, estamos muy contentos aquí en el eco de mar de amor, de estar con los niños conviviendo, jugando, lo padre que hace Juconi es que los aleja de la violencia, de la calle, de todos los peligros que hay en la calle, juntos con Juconi.